Ese hongo enorme se me quedó viendo, mientras yo lo veía algo desconfiado, por lo que me acababa de decir, ¿acaso dijiste a tu servicio? Y fue que aquel hongo enorme dijo, sí. ¿Cómo es que me podía entender? Ya que hasta para una persona era imposible entender los extraños sonidos que salían de mi boca, y este hongo sí me podía entender. Y fue que el hongo con su voz aterradora dijo, no lo pienses mucho, yo puedo ver y entender los pensamientos de cualquier cosa viva, es por eso que puedo hablar, aunque realmente no estoy hablando, sino que me comunico por medio de tu cabeza, mi voz, solo la escuchas adentro de ti. Asombrado y algo aterrado de que aquel hongo se comunicara, fue que le pregunté, ¿quién eres? Y fue que el hongo dijo, tan solo soy un simple hongo, que ha vivido durante bastante tiempo en estos lugares, he tenido tantos nombres, que solo el viento podría recordar. Mi intención no es asustarte, tan solo es ayudarte. Y fue que le dije, pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me quieres ayudar? Y fue que el volteó a ver hacia mis pequeños hongos morados, mientras me decía, veo que cuidas bien a los seres vivos. Tu raza, los humanos, no valoran la vida y se sienten superiores ante cualquier ser vivo. Y siempre se les olvida que las plantas también somos seres vivos. Pero veo que tú eres diferente, y por cómo has cuidado a los hongos y a las plantas de este lugar, eres un ser que es digno de nuestra ayuda. Esta amenaza o infección que afecta a tu raza, solo es producto de sus acciones. Durante estos días, hemos visto mucho movimiento de estos humanos infectados, zombies. Estos están cruzando en gran cantidad y yendo hacia el norte. Y fue en ese momento que lo pensé, lo único que hay hacia el norte es el pueblo. Dime, gran hongo, ¿cómo es que podrías ayudar en esta situación? De momento, no tienes nada. Y fue que confiado le dije, tengo esta casa y está bien prote... En ese momento, fue que vi que todo el lugar estaba casi destruido. La casa casi se caía. Mi valla de madera, la única defensa del lugar, estaba toda destruida. Este lugar ya no es seguro. Ves, no necesito decírtelo para que lo entiendas. Es por eso que necesitas nuestra ayuda. Mis hongos te acompañarán e irán hacia donde tú les pidas. Incluso, si la muerte los acompaña, ellos te seguirán. Y fue que el hongo me dijo esto último y después se marchó del lugar. Recuerda que nunca debes subestimar nuestro poder, ya que hasta el hongo más diminuto puede hacer la diferencia. Mientras el hongo se alejaba, todos los hongos me veían, esperando a que les diera instrucciones. Pero al momento que intenté hablar con ellos, estos no me entendieron. Me giré y empecé a caminar hacia la casa y pude ver cómo mis plantas salían de esta. Giré el sillón que había puesto de barrera y ahí me recosté para pensar en mi plan. Mientras estaba acostado, creía que todo había sido un mal sueño. Incluso, varias veces me asomé por la ventana para ver si todo había sido real. Y lo único que conseguía al hacer eso, era que todos los hongos me voltearan a ver. ¿Cómo diablos es que un hongo pudiera hablar? Todo esto no podía estar pasando. Pero bueno, tampoco era tan real que hubiera un apocalipsis zombie y me encontraba en medio de uno. Así que no le di más vuelta al asunto y dije, perfecto, voy a dormir un rato y cuando despierte, empezaré a recoger todo lo necesario para movernos y encontrar un nuevo lugar. Además, ¿qué podría pasar mal con un ejército de hongos salvajes? Cerré los ojos para intentarme quedar dormido, pero no lo conseguía. Sentí una preocupación y fue que escuché a lo lejos un ruido. Debía de ser la carnívora. A esta, por lo visto, le encantaba jugar y hacer un escándalo. Parecía como un perro mal educado y fue que el ruido cada vez se escuchaba más cerca. Y fue en ese momento que en mi tranquilidad abrí los ojos. Le sujeté la cara mientras Samantha me intentaba morder. Con sus manos me estaba arañando todo el pecho y me jalaba la playera. Logré levantarme del sillón y corrí hacia el baño. Mientras corría, podía ver como todos los hongos se estaban acercando a la casa. Diablos, la van a matar. Me quedé pensando y fue que mientras Samantha corría detrás de mí, entré al baño, la venté a una esquina y me salí de este cerrándole la puerta. Los hongos se detuvieron en la puerta de la entrada de la casa. Yo caminé hacia ellos, algo agitado y desorientado. Mientras gritaba, ella no es un monstruo y no le pueden hacer daño. Los hongos me veían fijamente, en estado de alerta. Yo volví a repetir aquellas palabras, pero los hongos parecían alterarse aún más. Y fue que vi como una de las balas moradas pasó a un costado de mí, pasando a la altura de mi hombro. Yo les grité, ¿qué mierda les pasa? Y muy preocupado, me giré, creyendo que la habían disparado a la puerta del baño. Y fue que en ese momento, pude ver como un zombie sin cabeza caía al suelo. Los hongos no trataban de matar a Samantha. Ellos estaban preocupados, pues un zombie estaba vivo adentro de la casa y me intentaba morder. Me volví a girar y los vi de frente. Y fue que vi como todos se alejaban de aquel lugar y regresaban a una posición de defensa que tenían inicialmente, como si hicieran una barrera para protegerme. Di unos pasos hacia ellos y les grité, lo lamento, creí que querían matar a Samantha. En ese momento, regresé a la casa y fue que lo pensé, tengo que salir de este lugar ya. Pero recordé algo y fue que me hice esa maldita pregunta mientras me acercaba a las escaleras. ¿Cómo diablos es que Samantha salió de su cuarto? Mientras subía a las escaleras, no dejaba de pensar en eso. Es que era imposible que alguien hubiera desatorado la puerta y su cuarto no había sufrido daños en la batalla. Además, el ruido que había escuchado mientras dormía, pensándolo bien, era el de alguien bajando las escaleras. Cuando me acerqué al cuarto de Samantha, pude ver la puerta y esta estaba abierta y la manija tenía una especie de cosa verde con negro. Puse mi mano en la manija y aquella cosa se sentía viscosa. Corrí hacia el otro cuarto y vi la ventana rota. Me acerqué hacia esta y fue que lo vi, era el maldito de George. ¿Qué diablos hacía en la casa? Se suponía que había muerto. Yo le grité, ¿qué quieres de mí maldito? Y fue que este se volteó y pude ver su rostro. Este estaba todo quemado y su piel se estaba pudriendo. George se me quedó viendo, pero varias balas de color moradas empezaron a caer hacia donde él estaba. Al parecer, los hongos ya lo habían visto y le estaban disparando. George esquivó rápido las balas y se adentró al bosque. Algunos hongos empezaron a caminar hacia donde se había ido George y fue que desde la ventana les grité, ¡Alto! ¡No sigan! ¡No vale la pena! ¡Ya tendrá su merecido después! Regresé al cuarto de Samantha y pude ver que el lugar estaba horrible. Es una escena que puedo decir que jamás olvidaré. Había plumas con sangre en todos lados y huesos con sangre también. Parecían como de algún animal volador, quizá un ave o una paloma. Mientras más caminaba adentrándome en su cuarto, pude ver que había más restos de estas aves. Pero, ¿cómo era posible si la ventana de su cuarto estaba cerrada? Sinceramente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero, la verdad es que ya no tenía caso buscar explicaciones. Lo único que importaba era salir de ese lugar en cuanto antes. Fui a mi cuarto y abrí el armario. Agarré unos pantalones y una playera nueva. Después, agarré otra playera que tenía y bajé hacia la cocina. Esta playera la mojé en el fregadero y me empecé a limpiar toda la sangre que tenía en la cara, las manos y los pies. Después me cambié e incluso limpié mi sartén, que ahora sí estaba muy sucio. Cuando terminé, saqué todas las latas de comida que tenía en un gabinete y las puse en una pequeña mesa de madera y ahí las apilé. Tan solo necesitaba encontrar una mochila, quizá, y en el armario del cuarto de Samantha habría una. Pero el sonido de mi panza me delató y fue que dije, está bien Dave, ya te vas a ir. Por lo menos tómate un tiempo para descansar unos minutos y comer tranquilo. Agarré una lata de comida y me senté en el piso a comerla. ¡Dios! ¡Qué buena estaba esa lata! Eran unas verduras conservadas con pollo. He de decir que esa lata me supo a gloria. Tenía mucho que no comía pollo. Mientras terminaba de disfrutar ese sagrado alimento, pensé en lo que tenía que hacer y hacia dónde podía ir. Primero tendría que buscar la mochila, guardar las latas de comida y unas cuantas prendas de ropa de Samantha y una playera para mí. Después iría al patio, agarraría la pala para desenterrar a la planta que tenía. Esa sonrisa tan extraña que podría convertirte en humano siendo un zombie. La tendría que llevar y volver a enterrar para convertir en humano de nuevo a Samantha. Después dejaría la pala y buscaría un hacha. Tendría que tomar una decisión difícil. ¿Acabaría con la vida del padre de Samantha o tendría que dejarlo libre? Después tendría que amarrar a Samantha, sacarla del baño para llevarla y que no fuera un peligro en el camino. Una vez, en cuanto estuviera afuera, destruiría la casa para que nadie la pudiera usar. Cuando me terminé la lata de comida, la puse a un lado y me levanté del piso. Caminé hacia las escaleras y subí al cuarto de Samantha. Abrí su armario y ahí estaba la mochila. Incluso grité de la emoción. Estaba muy feliz ya que esa mochila era muy grande. Podría llevar más cosas en ellas. La agarré y puse la primera ropa que encontré de Samantha. Después fui por mi playera y justo cuando estaba bajando las escaleras... ¡Qué diablos! Me quedé paralizado a la mitad de las escaleras y fue que escuché unos pasos que se acercaban a las escaleras. Podía ver la sombra que hacía aquella figura con la luz del sol y cómo se acercaba lentamente. Tenía mucho miedo. Estaba en el canal y por favor suscríbete.